Muy buenas a todos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez para el análisis del tráiler, bueno de los tráileres que han sacado de GTA V de los tres personajes, pues empezamos con el primer tráiler, con el de Michael, vamos allá. Bueno aquí primeramente Rockstar, aquí nos muestra Vespucci Beach, lo que viene a ser el paseo de la playa de los santos, aquí vemos el paseo marítimo con personas haciendo footing, personas paseando en bikini y bueno, las físicas bastante logradas la verdad. Y vamos a seguir hacia adelante, aquí no he encontrado ninguna curiosidad más, bueno aquí vemos al terapeuta de, bueno al psicólogo, al psiquiatra de Michael, es el que le da consejos y uno de los principales protagonistas de este tráiler también, ya es que Michael le está contando pues toda su vida a este tío, que debe ser pues eso, su terapeuta, su médico, su yo que sé, su psicólogo o psiquiatra, lo que sea. Bueno vamos a pasar, vemos su mansión, bebiendo alcohol y bueno aquí vemos al hijo, a James, ya sabemos que Michael tiene dos hijos y este es el hijo James, aquí lo tenemos. Que bueno, parece estar en su cuarto jugando a una especie de, no sé, Game Boy así rara, con unos cascos puestos y bueno vemos ahí que le gusta mucho el rock, vemos posters por toda la habitación, vemos un ordenador con altavoces y una guitarra, un amplificador, vemos su librería, un calendario y bueno. Bueno, aquí es donde vive la habitación de James o Jimmy, como lo queráis llamar, Jimmy es para los amigos, James para el nombre formal. Bueno, hijo de Michael, primer hijo de Michael, vamos a pasar. Esta, la rubia que está bailando es la hija de Michael, que se llama, creo que es, que se llama Tracy, Tracy es la hija de Michael, creo que tiene unos, no sé, yo creo que el hijo mayor es el James. Tendrá unos 20 años, esta tendrá unos 18 aproximadamente, que vemos que está bastante buena la tía, ¿no? Y bueno, al fondo vemos el puerto de Santa María Beach con el parque de atracciones, bastante mejorado que en el GTA San Andreas y la Noria al fondo, que más adelante también veremos como gira la Noria y a ver si se puede montar, ¿no? Y a esa montaña rusa que hay allí también, esperemos que se pueda montar. Bueno, esto está en un yate, está en un yate, por tanto, confirmado que habrán yates para poder, así, hacer fiestas, party, party, bueno, ahí. Y bueno, la bandera de Estados Unidos en el yate y también los reflejos del agua muy, muy currados. Y al fondo, a la derecha, entre la niebla, se ve la torre de lo que parece ser el Aeropuerto Internacional de Los Santos. No sé si lo veis, a la derecha del todo, entre la niebla, una manchita ahí, pues eso es el, la torre de control del aeropuerto. Bueno, y aquí tenemos a la mujer de Michael, que aparenta, aparenta más o menos la edad de la hija, aunque debe tener unos 40 años también, ya que Michael tendrá unos 45 aproximadamente. Bueno, aquí vemos con, haciendo yoga, es un pasatiempo que, bueno, es un minijuego de GTA V ya, que está confirmado por Rockstar. Se podrá hacer yoga y este espacio de la mansión es el que vimos en el segundo tráiler, ahí veis las hamacas de color naranja. Es cuando Michael se sienta con el puro y con, ahí con el whisky diciendo, no recomiendo, os recomiendo que dejéis esta mierda. Si queréis un aviso mío, un consejo, dejad esta mierda, ¿no? Bueno, vemos la piscina, se ven los bordes de la piscina detrás justo de los pies de, de la mujer de Michael, que creo que se llama Tracy, creo, ¿eh? O no, Amanda, Amanda, se llama Amanda, sí, Amanda, que me he equivocado. Amanda es la mujer de Michael, le vemos una bebida isotónica y sus respectivas, pues, alfombrillas para que no te ensucies con el suelo de la mansión. Pero, bueno, esta, esta escena es una zona de la mansión de Michael que ya vimos en el tráiler 2, pero visto desde otro punto de vista. Vamos a seguir. Bueno, aquí la hija está enfadada. Le quita el mando, pone Michael ahí una peli de... Mira, y aquí vemos la Noria detrás. Bueno, vamos aquí a fijarnos en la cara de Michael, está muy bien hecha. Y, bueno, aquí el hijo James le dice que, que por qué tiene que seguir... Bueno, ya lo puede leer, ¿no? ¿Por qué tengo que ayudarte con las gilipolleces de tu crisis de la mediana edad? Bueno, vamos a ir un poco para atrás. Bueno, aquí vemos a James vestido así un poco de... No sé, no, pero no me mola nada. Parece, ¿dónde está Wally? Y, bueno, aquí vemos el parque de atracciones bastante mejorado, como he dicho. Bastante movimiento, colores muy vivos, muy vivos los colores. Entonces, vemos las montañas por detrás. Y a ver si podemos ver las bicis un momento. Aquí. Aquí, perfecto. Aquí podemos ver unas bicis que tienen cámara de, bueno, suspensión hidráulica y todo. Y vemos, son mountain bikes porque las ruedas son muy, muy gruesas. Están muy, como muy gordas, ¿no? Las ruedas. O sea, son muy buenos neumáticos. No sé qué hacen padre e hijo por aquí, por la playa, con unas mountain bikes. Que se pierden a la montaña con estas bicis, digo yo, ¿no? No, broma, broma. Que haga lo que quiera, al fin y al cabo. Bueno, vamos a pasar un poco más. Y nada, aquí vemos a Amanda otra vez jugando a tenis. Está ya... Estamos cansados ya de ver la mansión de Michael. Pero bueno, aquí vemos a Amanda. La mano, no sé. No sé si la pone así porque es la postura para tirar la pelota hacia arriba. Pero es muy rara la mano. Parece que no tenga dedos. Pero bueno, vamos a pasar hacia adelante. Bueno, este que se tira por la ventana es un amante de la mujer. Ya sabéis que Michael y esposa están un poco así cabreados. Bueno, un poco bastante porque él es un ricachón que está bajo el programa de protección de testigos del FIB. Y bueno, le pagan un dinero a cambio de su identidad falsa. Y la Amanda, que es la mujer, Amanda se gasta toda, toda, toda su pasta y Michael está casi arruinado. Y es que están fatal, están para el divorcio. Yo no sé cómo Michael no la ha dejado ya a la mierda. Pero supongo que sea por los hijos porque será un follo o no algo. Pero aquí lo pilla con un amante y el amante salta por la ventana y vemos cómo se cae esta mega maceta de flores a la mierda. Y aquí vemos a Franklin. Fijaos aquí la oreja, es Franklin. Este tío no sé, aquí chupando cámara, Franklin, que no es su trailer, pero se ha colado. Mira, no sé por qué sale aquí, pero se ha colado. Bueno, aquí vemos a Amanda con la melena suelta. Siempre la hemos visto vestida como de deporte, que iba a hacer yoga y tal. Yo creo que es una aficionada al yoga esta tía. Y aquí la vemos semi desnuda con la melena suelta, que cambia bastante la cara. Y vemos aquí, como ya he dicho, la oreja de Franklin. Es que esto es Franklin. Aquí se ha colado Rockstar, vamos, pero vamos. Bueno, siguiente, vamos para allá. Vinewood y aquí una vista de los santos. Bueno, vehículos nuevos. Armas nuevas, explosiones. Aquí se ve que Michael tiene, bueno, este campo de golf. Rockstar ya dijo que había creado un campo de golf todo con sus hoyos y todo. Y bueno, al fondo vemos Rockford Hills, el observatorio arriba del todo. Vemos la, bueno, lo del fondo, lo de la montaña del fondo es la zona rica de los santos. Estamos en la zona rica. Campo de golf creado. Bueno, aquí se ve que Michael no ha metido la bola en el hoyo y por eso coge el bate, el palo de golf. El bate, ¿sabes? El bate, uy, 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 uy. El palo de golf y se enfada y lo pica contra el suelo. Se vuelve loco el tío. Rompe la tele, vamos. ¿Ves? Dice que es rico pero que no es feliz porque a él le da igual ser rico. Yo, si no meto una bola en el golf, voy a romperme la tele de 50 pulgadas, voy a romper el palo de golf, voy a romper el coche, no sé. No sé, le entran ataques de, yo qué sé. Y también creo que tiene problemas de alcohol porque sale bebiendo en bastantes ocasiones en este tráiler. Y bueno, le han mejorado la cara, le han puesto así un aspecto más joven, el pelo un poco más negro, lo tenía más gris creo. En los anteriores tráilers, pero bueno, no está mal Michael, vamos a avanzar un poco más. Y aquí vemos el atraco, el atraco a la joyería. Esta arma es completamente nueva y bueno, vemos que se pueden poner guantes, aquí te prepara la bolsa para recoger todo este dinero. Bueno, no está mal el atraco a la joyería con, creo que con Franklin y Trevor. Los helicópteros vamos de puta madre. Aquí, esta es la, bueno, voy a tirar un poco más para atrás. A ver. Ah, aquí. Aquí es cuando tienes que hacer rappel por la pared de ese edificio y subir hasta las oficinas que tienen a un rehén capturado. Esta demo la mostraron Rockstar a Game Informer. Bueno, y a MediStation el pasado mes de noviembre de 2012. Por tanto, esta escena es de la primera demo. Pero bueno, si la han remarcado tanto es que será importante esta misión de hacer rappel y tal. Cogemos al rehén y aquí, bueno, huimos. Esta es otra misión, supongo, con el francotirador, nueva arma, nuevo punto de mira. Aquí lo podemos ver. Y fijaos la bala como impacta y traviesa al tío. O sea, se ve la herida por detrás. Esto creo que en ningún GTA antes pasaba. Está bastante guapo. Y bueno, esta escena ahora os la vais a ver. Es un avión tipo Andrómeda o AT400 que estaban en las venturas. Bueno, esto parece ser el aeropuerto internacional de Los Santos. Mira, Mike Laito Pro conduciendo. Bueno, en general un muy buen trailer de comenzamiento, ¿no? Bueno, nos vemos en los siguientes trailers. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!